¿Qué pasa cuadrillo? Hoy vamos a intentar sacarte de dudas para que puedas elegir correctamente tu bici de carretera que sea la talla perfecta y tu bici de montaña con unos sencillos pasos, librito y metro luego andaremos también en medidas de sillín y de manillar así que vamos a hacer la medición, ¿vale? Vamos al lío nos ponemos, como vamos ahora, el culote de ciclista porque así la badana va en toda donde tiene que ir el sillín cogemos el librito, nos apretamos bien descalcos, por supuesto, si os puede ayudar alguien mejor pero vamos, tampoco es coges con el pingredín y mides hasta el límite del librito en este caso nos da una medida de 83 centímetros ¿vale? una vez que tenemos esta medida con los 83 centímetros, con esa medida tenemos que multiplicarla por 0,885 0,885, ¿vale? y la medida que te dé es la que tienes que poner aproximadamente a la altura del sillín ¿vale? en mi caso son 74,5 medimos desde la mitad del sillín hasta la mitad del eje pedalier ¿vale? en este caso veis 74,5 clavada esta es la altura ideal del sillín pues lo dicho, volvemos otra vez la misma historia ponemos bien los pies ponemos ahí con el pie 83 y esta medida de 83 para la altura del sillín tenéis que multiplicarla por 0,885 ¿vale? y en ese caso os dará la altura correcta a la que tiene que ir el sillín tanto en la bici de carretera como en la de montaña ¿cómo medimos? esa altura en este caso serían 74,5 con la última medición que hemos hecho a multiplicar por 0,885 mitad del sillín hasta la mitad del eje pedalier ¿vale? nos dan los 74,5 con lo cual el sillín va clavado ¿vale? esto en las dos tanto en carretera como en montaña ahora vamos a ver la diferencia que hay para sacar la altura para sacar la altura del manillar que se mide desde distinto de distinta manilla tanto la de carretera como la de montaña bueno, aquí quiero hacer un inciso porque ha habido compis y amigos que se han hecho recientemente un estudio biomecánico bioclimático biomecánico y hostia pues mira yo voy bien pero a mí me han dejado esto pues yo voy ahora que me duele esto pues ahora tal yo nunca he ido a ningún estudio bioclimático biomecánico la palabrita siempre ha sido todo por sensaciones y yo ahora voy en las dos bicis y no me duele nada no se me duerme nada sí que el sillín al principio yo no entendía cómo se me dormía toda la parte perineal y era porque yo necesito llevar siempre sillín con apertura prostática ¿veis? para que el nervio el nervio no se duerma no se quede aplastado entre los isquios y y se duerme desde que voy con sillín con apertura oye cero problema bueno entonces yo os digo siempre he ido con sensaciones siempre he ido probando siempre he ido probando pues esto así y hasta ahora me ha ido muy bien que eso no quiere decir que un estudio biomecánico no funcione no estoy diciendo eso ni mucho menos pero oye pues si podemos sacar desde aquí algún consejito pues pues mira perfecto bueno cogemos ahora para medir la altura del sillín o sea para medir la altura del manillar imprescindible que esté el sillín bien colocado ¿vale? a la medida correcta como hemos hecho antes cogemos ahora el sillín y lo mismo desde la mitad del sillín pero esta vez hasta el suelo ¿vale? y nos da una medida y nos da una medida de 100 ahora cogemos en el manillar y nos vamos al centro del manillar justo donde engancha la potencia ¿vale? y medimos también hasta el suelo y en esta nos da 94 ¿vale? entre el sillín y el manillar la recta la recta básica es que hay una diferencia de 2 a 6 centímetros de diferencia más alto el sillín ¿vale? más menos pero ya partiendo de esa base para que tengáis ese ese detallico ¿vale? entre 2 y 6 centímetros tiene que estar el sillín del manillar para que lleveis ya una postura correcta y lo dicho a partir de ahí ya podéis jugar un pelín para arriba o para abajo ¿vale? esto en la de carretera vamos con la de montaña bueno pues en la de montaña es del sillín la medida del sillín al suelo es completamente la misma pero en este caso en vez de medir desde el centro del manillar como como habíamos hecho con la de carretera tenemos que medir desde el puño ¿vale? desde el puño y nos da también bueno un poquito más nos da una medida de 100 cogeremos esta medida del del sillín al suelo y la restaremos con la del manillar al suelo ¿vale? igual que en esta la altura del sillín al suelo y del manillar al suelo se resta y tiene que haber entre 2 y 6 centímetros de diferencia bueno para el tema de de calcular una vez que ya nos hemos medido aquí la entrepierna para calcular la altura de la bicicleta en la de montaña el resultado que te dé de la medición del suelo a las ingles a la zona perineal para coger la bici de montaña la talla ideal tienes que multiplicarla por 0,21 ¿vale? y el resultado que te dé 18 18 18 18 y medio 19 17 16 esa será la talla de tu bici en pulgadas ¿vale? y en la de carretera coges la misma medida del suelo a la entrepierna y la multiplicas por 0,65 ¿vale? y el resultado será la aproximación que te dé a la talla que necesites de bicicleta eso es la de carretera acordaos 0,65 multiplicar por 0,65 para una bici de carretera o 0,21 para una bici de montaña espero que con este vídeo pues os hayáis podido sacar de dudas que tengáis una ligerita idea más de pues eso nunca viene mal saber de más saber colocarte tú mismo tu manillar tu sillín saber importantísimo qué talla de bici te compras porque te vas a dejar una pasta y luego vas a llevar una bici que no es talla y ya vas tocado y ya empezamos mal ¿sabes? entonces espero que os haya gustado el vídeo compartirlo en vuestras redes sociales darle al al like y sobre todo suscríbete ¿vale? espero que todo vaya bien que sigáis teniendo buen verano y lo he dicho no dejéis de pedalear que si paras te caís ¡pam! chao chao no dejéis de pedalear